si uno escucha en el motor es porque es eléctrico este es el tesla original el que se está promocionando el carro eléctrico hecho en california si una vez, si lo le gusta eléctrico si es, te lo gusta eléctrico si preguntes a mi cuánto es el caroncador ¿cuál es la caroncador? ¿cuál es la caroncador? ¿cuánto es la caroncador? ¿cuánto es la caroncador? no, no, no creo que puedes ahorrar si te puede ver si te puede ver si te puede ver por un exonemobilo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No la escuchan, ¿verdad? Ahí vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el otro modelo, también de Tesla. Hoy se nos acabaron los números y llegué tarde, no pude darme el paseo, pero por lo menos para que ustedes vean a la distancia la velocidad que desarrolla. Estamos hablando de 0 a 60 millas por hora en 4.7 segundos. De hecho, ya hicieron una prueba contra un Porsche Carrera, según me estuvo comentando la persona de Tesla, que está aquí con nosotros. Y el coche de Tesla ganó la primera prueba y en una segunda vuelta entonces ganó Carrera. Vamos a ver si empieza. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Increíble, ¿verdad? La seguridad. Ganó. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!